Salve Uno más que anda entre la bola Aunque es muy tranquilo También tiene historia Se ha visto al muchacho bien relacionado Con toda la gente de allá desmoronado También con los hijos del don mal buscado Me refiero al juego de Iván Archibaldos Lo han visto pasearse por la ranjería Nacido en un rancho ahí en la serranía En el Vizcaíno dio inicio su vida Y en Culiacán siguió su rutina La sangre en sus venas se dejó un señorón A mí era su abuelo llamado Tuño Eres un verdugo pa'l que le hago un mal Y trae el respaldo de empresa juzmán Además lo estiman colegas por ahí Se siente el respaldo y hay mucha amistad Viní licenciado esta voz al millón Estar en tu equipo a mí es un honor A ver la Copa Montilla Juan Mateo, licenciado y amor Y disfruta la vida, disfruta el placer Con música en vivo para amanecer No hay nada más lindo que una mujer Así dice el hombre que lindo es querer Después de un relax regresa